Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar el avance semanal de los capítulos 222 a 226 de la serie La Moderna, que se emite de lunes a viernes a las 4 y 30 en la 1. Avance del capítulo 222 de La Moderna, lunes 2 de septiembre. Matilde e Íñigo vuelven a formar un equipo como el que hacían antes. Los dos organizan la llegada de Marcial Lalanda junto a Celia. La fotógrafa elige marcharse, el enfado de Laurita le ha ayudado a tomar la decisión. En el salón de té, el rumor de Doña Lázara estará en boca de todos los empleados. Inés notará que su tío Don Fermín está devastado y la ruptura afecta a su trabajo. La despedida de soltero de Miguel acabará celebrándose en el Madrid Cabaret. Al mismo tiempo, Antonia duda de lo que siente Pietro por Lucía. Por otro lado, Agustín ayuda a Inés con la rehabilitación y estarán cada vez más unidos. Por último, Jacobo vuelve de Sevilla. No podía faltar en el plan de Íñigo y Matilde para descubrir la verdad de Doña Carla. Avance del capítulo 223 de La Moderna, martes, 3 de septiembre. Matilde se sorprenderá al escuchar que su hermana Clarita puede hablar con su madre. Le gustaría conocer a su amiga Lara de la que tanto habla su hermana. Por otro lado, Pietro teme perder a Antonia para siempre, sabe que su relación está en riesgo por culpa de Lucía. Pero la italiana no abandonará su plan de recuperar a Pietro y, esta vez, se atreverá a besarle. Doña Lázara explica a Don Fermín su versión de la historia para recuperar su confianza. El dueño del salón de Te escuchará su justificación. Perdonará a la exgerente. Al mismo tiempo, los empleados de La Moderna se despiden de Trini y Miguel, puesto que se marchan al pequeño pueblo inaccesible para casarse. En realidad, la pareja se confinará en casa para no levantar sospechas. El torero Marcel Lalanda visitará las galerías y Don Fermín, Agustín, Celia y Laurita recibirán a la celebridad. En ese momento, Don Fermín descubre que Celia podría irse a Alemania. ¿Por qué no se lo ha informado antes? Avance del capítulo 224 de La Moderna, miércoles, 4 de septiembre. Cañete se arma de valor y confiesa sus sentimientos a Teresa. Ella tendrá que tomarse su tiempo para saber cómo reaccionar ante tal declaración. Salvita quiere que su padre conozca a Martita para que cambie su opinión respecto a ella, pero Don Salvador ya tiene preparados los planes de futuro de su hijo. Por otro lado, Don Fermín está entre la espada y la pared, no sabe si confiar en la versión de Doña Lázara o aferrarse a la versión de Teresa. Otro que tiene dudas será Fabio del Moral, que no sabe cómo actuar frente a Íñigo. Mientras tanto, hay mucha complicidad entre Inés y Agustín. Gracias al propietario de los cines Garriluz, Inés volverá a pisar el escenario del Madrid Cabaret. En la casa de Pietro, el pastelero está convencido de pedirle a Lucía que haga las maletas. Y, por último, Jacobo verá algo extraño en la casa de Doña Carla. Avance del capítulo 225 de La Moderna, jueves, 5 de septiembre. Antonia y Martita sospechan que Clarita está mintiendo sobre la relación con su amiga Lara. Al fin Antonia recibe una buena noticia por parte de Pietro, el pastelero va a pedirle la nulidad matrimonial a Lucía. Para mala suerte de Martita, don Salvador quiere emparejar a Salvita con una señorita. Al mismo tiempo, Celia no ve clara la decisión sobre su futuro y Laurita se encuentra en medio de una incómoda situación. En el salón de té, Doña Lázara conseguirá que su versión de los hechos prevalezca sobre la de Teresa y recuperará su puesto de trabajo como gerente en La Moderna. Para terminar, la policía registra la casa de Doña Carla. Encontrará algo sospechoso. Avance del capítulo 226 de La Moderna, viernes, 6 de septiembre. Fabio del Moral dará las explicaciones que sean necesarias. Al mismo tiempo, Clarita se disculpa por haberle mentido a su hermana. Sin embargo, no sabe quién es Carla. Al mismo tiempo, la complicidad entre Agustín e Inés es innegable mientras ensayan para la obra. Pero Laurita no percibirá ninguna conexión entre su hermana y su novio. Por otro lado, Martita sufre al ver a Salvita pasear del brazo de otra chica por las galerías. El padre de Salvita insiste a su hijo que debe casarse con esa señorita. Y Martita decide centrarse en su examen y olvidarse de él. Parece que la partida de Lucía a Italia está más cerca. Por último, Celia le propone a Don Fermín realizar un acto con sufragistas. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.